Mi querido cáncer, llegó un momento especial para ti. Yo quiero que te vayas preparando porque ya estás entrando en la víspera del ciclo de cumpleaños para ti. Los ángeles siempre te dicen que la época de cumpleaños es una época fabulosa para empezar un nuevo ciclo. Entonces tú que estás próximo a esa etapa puedes empezar a cerrar los ciclos que no te han gustado, que han sido complicados para ti para crear una nueva versión en esta próxima Vuelta al Sol que vas a tener. Sin más ni más querido cáncer, me presento, soy Betty Villalba. Me encanta que estés aquí y soy fundadora de Mystical Academy, una academia en donde vas a encontrar muchísimos cursos, talleres para la elevación de tu conciencia con la energía angelical. Pero hoy quiero hacer un énfasis con ELCA. ¿Qué es ELCA? El programa que te lleva de la mano a convertirte en una experta lectora en cartas angelicales. Este programa es un programa tremendamente poderoso en donde te llevo a descubrir los secretos más profundos que tiene una personita experta lectora en cartas angelicales. Así es que sin más ni más querido cáncer, vamos a ver cuál es el mensaje que tiene ahora para ti. ¡Uy! Los ángeles te dicen, comunícate claramente. Mi querido cáncer, ¿qué hay en ti que no puedes expresar? Esta parte, el chakra garganta, se siente como atorado, se siente como que bloqueado, porque a lo mejor hay algo que quieres decir y no te atreves a decir o no sabes cómo decir. Los ángeles te dicen, comunícate claramente. ¿Y cómo vas a hacer esto? Invítale al arcángel Gabriel, que es el gran mensajero, el gran comunicador, para que él ponga en tu boquita palabras asertivas. Y de esa manera tú puedas transmitir eso que aquí estás trayendo atorado. Espero que este mensaje haya sido de mucha utilidad y contribución para ti. Te leo en comentarios y nos vemos en el siguiente video. Namasté.